¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a hacer el maquillaje. Bueno, voy a tomar un primer para sombras, es este de aquí. El día de hoy estoy con uñas cortas. La razón porque sentí mis uñas demasiado débiles y quería sacarlo. Bueno, vamos a aplicar aquí en nuestro párpado móvil. Puedes aplicar corrector también, en el caso que no tengas un primer como este. Yo lo uso para no tirarlo. Entonces vamos a aplicarlo. Bueno, vamos a tomar esta paleta de Too Faced y puedes tomar una sombra que sea muy parecida a la de aquí. Ok, ahí está. Ok, yo la voy a tomar y la voy a aplicar en la parte del párpado fijo. Venka. Vamos a aplicarlo de esta manera, pero desde aquí lo voy a elevar un poquito. Ok, así. Igual aquí. Después vamos a hacer lo que es las cejas. Yo no tengo nada hecho todavía, ni las cejas, ni el rostro. Nada, estoy sin nada de maquillaje. Ok, vamos a aplicar esta de aquí. Este color. Ahora, de la paleta de YC Collection, que este es el tamaño viaje, vamos a aplicar un color que sea más oscuro. Ok, yo voy a tomar esta brochita de quisera. Este color. Ok, y vamos a aplicarlo abajo. Bueno, me van a disculpar porque Sasha está aquí haciendo sus travesuras. Y según ella está acomodando, está arreglando mejor dicho las cosas. Y aplicamos suavemente este color. Ya depende de ti si tú quieres hacerlo más marcado o depende, ¿no? Porque a veces a chicas que no les gusta tan, tan, tan marcado. Entonces yo lo voy a hacer un poco nada más marcado para que marque al menos un poquito lo que es el párpado. ¡Qué bien, miren! Ok, vamos a aplicar este color así suavemente. Me gustan estos tonos, se ven muy bonitos, de verdad. Pero quiero aplicarlo con un azul. Un azul claro. Ok, así. Ahora voy a tomar un corrector. Este de aquí es el de Lour, es el tono lácteo. Y vamos a aplicar con esta brocha que es pequeñita. Ok. Como yo he marcado de esta manera, entonces vamos a llevarlo así también, a esa misma forma. Ok, ya que tenemos ahí, vamos a marcar acá. Aplico solamente un poco nada más de corrector aquí porque no quiero que se vea tan, tan, tan cremoso. Porque después cuando aplicamos demasiado, hace que se marque como unos pliegues medios feos. Entonces no quiero que se vea tan, tan, tan cremoso. Entonces no quiero que pase eso. Bueno, ahora vamos a aplicar esta, de esta paleta también que es de YC Collection. Voy a tomar estas sombras de aquí y vamos a usar estas, esta combinación de aquí. Ok, vamos a mezclarlo porque bueno, el propósito es mezclarlo para ver qué tal, cómo es que se combinan los colores. Y lo voy a aplicar aquí a toquecitos. Vamos a aplicarlo así. Disculpen a mi ratón que está por atrás. Me gustan las combinaciones que salen porque, bueno, a veces tú no sabes de qué colores pueden salir, pero me encanta que sea así porque te pueden sorprender, ¿no? Los tonos. Ok, vamos a ponerle esto aquí para terminar de aplicar bien la sombra. Es un poquito así como satinada. Bueno, chicas, ya que tengo este color que tengo aquí, voy a usar este gel y voy a usar el que he arreglado. La verdad que necesito algo que sea súper, súper negrito. Voy a estar aplicando de poco porque la verdad prefiero tomarme mi tiempo al delinear. Ok, el delineado ya depende de cada una cómo lo quiera hacer. Yo lo voy a hacer un poco más dramático porque la verdad a mí me gusta. Ya que tenemos nuestro delineado súper dramático, vamos a utilizar este lápiz negro. Voy a aprovechar ahorita que como no tengo base, entonces voy a poder este difuminar. No te vayas a olvidar de la parte de arriba. La parte de la línea del agua superior para que cuando te pongas las pestañas se luzca bonito el acabado y no se vea así súper feo. Bueno, no sé súper feo, sino que hay unos espacios medio blancos que se van a ver después, entonces no queremos eso. Y pues yo quiero acomodarlo de esa manera. Ahora, como normalmente siempre a veces ponemos un poco de color abajo, esta vez lo voy a poner en un tono así como marrón. Voy a bajar solamente un poquito nada más el lápiz negro, no totalmente tampoco porque no quiero que... Ahora, voy a utilizar esta misma paleta. Voy a tomar con esta brocha pequeña este color que hemos estado aplicando lo que es para marcar la cuenca. Y vamos a hacerlo bien ahumado. Esa parte la voy a marcar bastante y la voy a hacer bien ahumada. Quiero que eso llame más la atención. Vamos a marcar y difuminamos, como pueden ver. La sombra negra ha ayudado también a que pueda pegar bien esta sombra. Bueno chicas, después que hemos aplicado esa parte de abajo, quiero poner en la parte del lagrimal otro tono. Puedes tomar este que es más clarito, tiene combinaciones claras. Y lo voy a combinar un poco con este de aquí. Lo vamos a estar aplicando aquí, para que también le dé luz. Pero yo voy a hacer mi delineado gatuno. Pero lo voy a hacer después de aplicar lo que es la base. Porque si no, pues va a estropearlo y no quiero. Ahora vamos a pasar máscara de pestañas arriba y abajo, sin olvidarnos. Vamos a utilizar este pegamento de Huda. Y voy a utilizar estas pestañas de Luxe y Lash. Que bueno, yo las combino. Las combiné primeramente porque una se me estaba estropeando. Entonces para salvar una, las combiné. Y de esa manera pues creé otro modelo. Y la verdad que me gustó más así todavía porque se ve súper llamativo. Mientras que seca la máscara, perdón, el pegamento de la pestaña. Voy a aplicar máscara aquí abajo. Y también de paso voy a estar aplicando lo que es mi base. Y lo demás, lo que es del rostro. Entonces para esto sí me tomo mi tiempo. Porque sí quiero que marque bastante lo que son las pestañas. Entonces para eso sí me tengo que tomar mi tiempo. Ahora sí vamos a poner las pestañas. Este pegamento es en color negro. Así que hay que tener mucho cuidado de no mancharse. Ustedes saben que hay pegamentos de diferentes colores. Pero yo la verdad prefiero el transparente. Pero este me envió Huda. Bueno, la tienda, ¿no? Este, y pues lo uso porque la verdad tengo que usarlo. Porque si no pues ya se me está acabando los pegamentos. Y prefiero utilizarlo. Bueno, esta es una pestaña que la verdad me encanta. Y da vida al maquillaje. Tal vez lo noten un poco distinto en cada ojo. Es porque mis dos párpados no son completamente iguales. Porque uno es más como que caído que el otro. Entonces no sé por qué problemita tenga eso. Pero bueno. Entonces vamos a dejar que seque. Ok, mientras que va secando y todo eso. Voy a hacer toda mi preparación de rostro. Y regreso con lo demás. Bueno, chicas, ya que apliqué mi base. Pero todavía me falta corrector y eso. Voy a tomar este color de aquí. Con el lado más gordito. Y vamos a difuminar. Esta parte de acá abajo. Bueno, voy a sacar el polvo suelto. Que apliqué. Bueno, chicas, ya que tenemos ya más o menos preparado. Voy a utilizar este delineador azul de NYX. Este de acá. Es Extreme Blue. Y lo voy a aplicar. Bueno, como es muy azul. Entonces no quiero tampoco el delineador súper azul. Lo voy a poner aquí en la colita. Ay, solamente un toquecito de azul. Vamos a limpiarlo aquí. Como yo quiero que mis ojos los tengan más rasgados. Yo le voy a poner el delineador felino. Voy a estar utilizando el iluminador. Bueno, la pleta de iluminadores. Se llama NYX. Y voy a utilizar el rosadito. Que es muy lindo. Ok. Yo tengo otra brocha que me va a ayudar más. Así que voy a buscarla. Ahorita la tenía por aquí. Si no, que se ve. Este rosadito es bien lindo. Puedes utilizar brochas más chiquitas. Como que para ponerle en lugares más exactos. Me gusta este. Se ve lindo. Voy a ponerle en la nariz. Bueno, voy a estar aplicando este labial. Que la verdad me gusta. Porque ya como los ojos están bien llamativos. Entonces ya no hay necesidad como que de ponerle demasiado. Primero voy a atajar mi lápiz. De verdad chicas. Les voy a esperar un rato. Les cuento ya que se quedó dormida. Porque desde temprano está despierta. Y no se duerme. Así que bueno. Ok. Vamos a darle mejor forma a los labios. Ok. Bueno, el lápiz que estoy utilizando es el underground. Y el labial que voy a utilizar lo voy a dejar escrito porque el nombre que tiene aquí. Es tan chiquitito que ya me estoy volviendo ciega. Así que... Bueno, ahora vamos a dejar que seque. Bueno chicas, este ha sido el look final. Espero que les haya gustado. Los ojos son dramáticos. Pero esta vez quise hacerlo con un recogido, un moño. Y bueno, quise como que para que luciera lo que es el maquillaje y eso. Lo acompañé con estos aretes que los tengo ya tiempito guardados. Así que... Bueno, espero que les haya gustado este maquillaje. Chicas, que lo hice con mucho cariño. Me puse uños postizos ahorita así con esas gomitas que se ponen. Así que bueno, espero que les guste. Nos vemos hasta el próximo video. Y si te gustó este maquillaje, regálame un dedito arriba. También puedes suscribirte al canal. Y no te olvides que en la cajita de información puedes encontrar mi otro canal. Y también mi Instagram también que ando por allá. Así que chicas, nos vemos. Bye, bye. Chau.